En una ciudad Gris Siempre existe un héroe ¡Hola chicos! ¿Pumangui? Verde Creo que sí, ¿no? No seas impácil Presenta Es un día lindo, hay que estar con buen ánimo, ¿ya? ¡Mucha a su madre! ¡Mátalo! ¿Qué chucho haces? Hola, ¿qué tal? ¿Tiene bebé? Pobrecito, está con frío ¿Tú estás loco, no mierda? Mi mamá no quiere que sea feliz Quiere que no fume Bueno, hoy día no fumas Hoy día jamé Conocer a Tombos, ¿no? No, no, no A ver, a ver, a ver ¡Policía! ¡Policía! ¡Ven a Roberto! ¿Qué le hablas así? ¡Abruto! ¡Suelta! ¡Suelta mierda! ¡Suelta mierda, carajo! ¡Saca tu mano! Gonzalo Zúñiga en... El Trofas ¡Suelta mierda! ¡Suelta mierda! ¡Suelta mierda! ¡Suelta mierda! siempre